Bueno, estamos con la gente 14 de agosto de Jempetl, gracias por estar muy amables, muy lindo pasea el Saino Malacar, que trae la dama también, cruzado, que es muy calzado detrás también, el caballero de la pata del agosto de Jempetl, que es el caballero de la pata, bienvenido, muchas gracias, la memoria se asusta también, gracias por estar, la gente de Jempetl, gracias, el aplauso para ellos, muy amables. El hilo que nos ha dado, al aire se siente, desde los pobres, hasta los menos, por ese camino, mucho la gente, desde 14 de agosto, en este mes de agosto. Sí, señor, bueno, en la institución inframoto de su campo, en la Junta del Regno del 2018, su presidente Juan Anderson, Valerio Medina, Lucas Miló, Colta, Cristiana Anderson y Tiago Mantero, por representante, Daniel Filó, bienvenido, Daniel, ¿cómo le va, amigo? ¿Cómo va a ser? La gente que anda respirando, con respeto. Vamos por la Junta, Jennifer Anderson, Morera Tochi, Noelia Bellasco, Juan Anderson, Germán Bacervo, Alejo Becerro, Carlos Anderson, Sanfeli Melisa, Saira Anderson, Sofía Vega, Diego Vega, María Vega, Cristiano Garat, Giovanni Martínez, Juliana Vega, Agustina Almazzo, Fabián Breda, Esperanza Almazzo, Diego Almazzo, Reglata Almazzo, Marcos Gómez, Rubén Torres, Ismael Torres y Martina Torres, y otro Rubén Torres también, como se mira a poco son, aquí lo tenemos desfilado, en unos coronados creyos, bien, amigo, en unos coronados creyos, que son los cuatro pinches, van a pisar en la gaveta, en unos coronados creyos en el principio, ¿eh? Gracias, la gente de Ultramonto, de Gama, va a presentarnos él, en esta nueva edición, del desfile, de la tradición del Fortin Chasco. ¡Aplausos! Bueno, ¡Garante al senador de la patricía, que todo esto aquí, en esta revelación, también, por el tiempo de, por varios, por visitante, cobran todos ellos, los italianos, chiquititos también, bien paseando, y la gente, todos los realizan fotos, los celulares se encienden, grata, la imagen que va a quedar, en el recuerdo de todos, este gran desfile, precisamente, que se viene presentando, ¿eh? Mirá, de sobrepaso también, bienvenido, hay escase, señor, mirá. ¡Aplausos! 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 Más asante en la calle, discurso que me hace un ensayo, propongo que a las damas en el discurso de la calle a su plaza de su país. Y hoy vamos con la celebración de la Casa Güemes, el candidato de la muerte de la ciudad de México, el presidente de la ciudad de México, la presidenta 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 de México, La quiera Chancamús, la yugas, Erika Prado, Manoli Garategui, Miguel Garategui, Simón Borvos, María Victoria Danilo, Día Klaus, Alejandra De Golio, Don Tejanía, Anzehenyo, Marisa Sennere, Alejandra Citér Díez Gonzalera, ¿sí? Bueno, estas damas, acérquense, por favor, vamos, acérquense, vamos, avancemos. La patria se hizo a caballo y como muchos hombres también hubo mujeres protagonistas que llevaron los estandartes de nuestra nación a la victoria. Las mujeres de la agrupación de Acachagüemes, sobre todo, están a su futuro. La patria se hizo a caballo y la tucumanesa y la mismísima batalla. Nuestras hermanas, como en aquel momento, yendo a la batalla con sus hijos, hermanas y amigos. Sacale foto a Gabriel, ¿qué hay de nosotros? Cuando comportamos con el más noble sentimiento, el amor y recuerdo también a aquella... ¡Grande, Gabriel! ¡Bienvenido, Juan! Daniel, Juan de Mario, bienvenido, Juan. Las Jontas, Necho Castronomo, Dio Consulati, Bernita Merdurye. Javier Bassi, Agustín Bassi, Marcelo Laudé, Mauricio de Pario, Facundo Muñeco, Amigo Ernesto, José Luis Rivera y los primeros artistes, la gente de la agrupación, el sepio de Rancho, ¡ay, no hay quien nacemos! Un lindo cliente cantero, brazo, que nos siguieron con esta lengua de montaña, con la gente de acaballo del rancho, Pablo Nasceño. Y bueno, ahí está, gracias Casano, muy amable señor, muchas gracias, lindo el busco, muy lindo realmente, bueno, seguimos, con la gente, ¿seguimos? Sí señor, en el momento de la delegación de Rancho, en la Cosa de Sur Gallo, y en el yo quiero admitirlo, porque lo pueden ver, también, 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 gracias, gracias a los dosis, muchas gracias, que siguen los caminos de aquel que ha ido recordado por Rubén Ortiz, y bueno, presentamos a la gente de la Escuela Número 30 de Libres Direct Sur, su presidente Germán Doloso, el corte estandarte, Bautista Flores, Juan de Ayuntas, Agustín Flores, Simón Coya, María Flores, Bautista Ulla, Junto Andrade, Don Justina Andrade, Isabela Andrade, Cordoba La Portilla, Sofía Andriola, J. Moroina, Guillermo Lulegui, Isidro Doloso, Sardino Bonsalida, Germán Doloso, Don Lorenzo Doloso, Belén Castano, Bernardo Torrado, Cónica Rosso, Faustina Estaray, Alfonsina Maguiere, Cifreira Estaray, Julio Lulegui, Isidro Estaray, Juan de Diosa, la gente de la delegación de la Escuela Número 30 de Libres del Sur, seguimos con la Junta, Ciara Esperte, Luna Moreno, Mariano Luciano, Josefina Romero, Martina Arriola, Ignacio Arriola, Bolena Merón, Esteban Merón, Juan Luzano, Nico Rivero, Puma Rivero, Villarro Rivero, Delfina Rivero, Martínez Romero, Martínez Romero, Jesús Martínez, Luis Salida, Diego Benvenido, Tomás Pérdica, Cecilia Reusos, Sara Lindo, Miguel Lindo, Ariel Lindo, Alfredo Lindo, Martín Pérez, y Guadalupe Pérez también, la gente de la Escuela Número 30 de Libres del Sur. ¡Gracias!